Hola de nuevo, en este tutorial vamos a crear una aplicación VIEW basada en componentes de un solo archivo para procesar datos provenientes de una API de terceros, en concreto de la API de github. Esta sería la API de github, este sería el punto de entrada y aquí tenemos una serie de recursos a los que acceder para obtener determinada información. En concreto si queremos obtener la información de un usuario, tenemos aquí que nos tenemos que conectar a api.github.com barra user e incorporar el parámetro user ahí. Por ejemplo si queremos acceder a los datos del usuario VIEW.js que tiene cuenta en github, accederíamos a ese punto y aquí tendríamos de vuelta los datos formateados en formato json en un objeto con una serie de propiedades. Lo que vamos a hacer va a ser crear una pequeña aplicación de VIEW que haga una petición, o sea que permite elegir un usuario y que una vez que hemos seleccionado el usuario haga una petición a la API de github, al usuario concreto y muestre por pantalla un par de detalles como puede ser el login o puede ser su imagen, su avatar. Partimos de la base de que se está familiarizado con VIEW y de que se conoce un poco cómo trabajar con componentes de una sola de un solo archivo. Esto lo comentado también en un vídeo anterior. Aquí tendremos la aplicación ya creada y hemos hecho el paso previo de VIEW Create y entonces hemos creado una aplicación VIEW basada en componentes donde la aplicación de ejemplo donde tenemos el componente principal que es el componente app y un componente hello world que tenemos aquí. Vamos a modificar esta aplicación para crear este componente que procese los usuarios de esta API. Bien, en primer lugar tenemos aquí el fichero package.json donde tenemos las dependencias del proyecto como podemos ahí, depende de la librería VIEW y vamos a utilizar para hacer peticiones a github un paquete que se llama axios para de manera sencilla hacer peticiones vía ajax y obtener datos. Para instalar una nueva dependencia en nuestro proyecto nos tenemos que situar la carpeta del proyecto y ejecutar el comando npm install. A continuación decimos la opción salvar, menos menos save, para guardar la dependencia y por último ponemos el nombre del paquete. Si ejecutamos esto, instalaremos el paquete axios y actualizaremos el archivo package.json con la dependencia, con la versión actual de dicho paquete. Vemos que estamos descargando. Bien, y si todo ha ido bien aquí tenemos axios versión 019 y vemos que se nos ha actualizado el paquete de dependencias poniendo la dependencia axios. De esta manera la siguiente vez, o sea, una persona que se clone en nuestro repositorio simplemente ejecutando npm install instalará todas las dependencias incluida axios. Entonces no tendrá que buscar las dependencias por su cuenta. Bien, una vez que ya tenemos disponible el paquete axios estará disponible también dentro de los componentes de nuestra aplicación VIEW. Vamos a abrir el componente principal. Está en la carpeta src.app. Aquí tendríamos la aplicación. Estamos cargando el componente de ejemplo, hello world, y en la imagen vamos a quitarlo. Lo eliminamos directamente. Vamos a crear un componente nuevo que se llame github. Y vamos a importar dicho componente. Vamos a cambiar aquí el nombre. El componente se llamará github y el archivo también se llamará github.view. No necesitamos en principio estos estilos. Y ya lo tenemos. Por último, podemos instanciar el componente github de esta manera en la plantilla. Bien, si ejecutamos esto y la ponemos en marcha al servidor, veremos que da un error al cargarlo y nos dice que no encuentra los módulos. Esto es normal porque no hemos creado el archivo github.view. Vamos a abrir este componente. Vamos a copiar el código y vamos a crear un archivo que se llame github.view. Utilizamos como base la plantilla que hemos copiado y la vamos a dejar de manera básica. Simplemente vamos a mostrar por pantalla que ponga github. Aquí lo tenemos. El nombre del componente se debe llamar github. De momento no va a tener ninguna prop y no necesitamos estilos de momento tampoco porque va a ser un prototipo muy sencillo. Bien, ya ha sido todo bien. Es posible que tengamos que recargar la página. Ah, lo tenemos aquí, no lo hemos usado. Volvemos a mostrar la app. Aquí lo tenemos. Vale, el componente se llama github. Hay que respetar mayúsculas y minúsculas. Vale, ahora ya sí que lo tenemos. Muy bien, y aquí lo tenemos. Efectivamente sale el texto github que es el del componente github. Si tuviéramos, podemos poner varios. Si ponemos dos componentes, pues nos van a salir dos textos. Muy bien, este componente, como puede verse, pues es muy sencillo y simplemente muestra un texto por pantalla. Vamos a modificarlo para que sea capaz de realizar esa petición a una API externa y mostrar unos datos. Bien, lo primero que necesitamos es hacer de alguna manera permitir al usuario cómo elegir el usuario que quiere buscar en la API de github. Esto se hace con un control tipo input, en este caso de texto. Entonces vamos a quitar nuestro párrafo de github de aquí. Vamos a crear un div para contener nuestra aplicación. Recordemos que dentro del template solamente puede haber un único elemento. Lo más normal es poner un div. Y aquí vamos a crear en primer lugar un div adicional. Y aquí en este div vamos a poner el input de tipo texto. De momento no necesitamos estos atributos. Y vamos a poner aquí un pequeño texto. Faltaría por poner la etiqueta para que el usuario pueda poner el usuario que quiere buscar. Muy bien, de alguna manera queremos que el texto que escribamos aquí view lo pueda procesar. Para hacer eso lo que vamos a hacer es enlazar el contenido de este campo con una variable local. Las variables locales se definen en el campo data. Y los componentes tienen que ser de tipo función. Tiene que ser una función que devuelva un objeto. Y ese objeto ya podemos definir propiedades que estarán disponibles dentro del componente. Entonces vamos a crear una variable que se llame user que inicialmente va a estar vacía. Vamos a tabular. Vale, aquí lo tenemos. Entonces tenemos disponible una función user de manera que lo que nos quedaría sería asociar este control a dicha variable. Eso se haré con la directiva vModel y ponemos aquí el nombre de la variable. Si a continuación mostramos el contenido de dicha variable veremos si lo hemos hecho bien. Hemos tenido un pequeño fallo. Vale, nos falta aquí una coma después de data. Ahora sí. Muy bien. Si ponemos aquí aquí lo tenemos. se enlaza automáticamente el contenido del campo con la variable. Aquí estamos mostrando la variable y vemos que efectivamente funciona esta asociación. Con vModel el nombre de la variable que está en la propiedad data y mostrándola adecuadamente. Entonces ya tenemos una manera de conectar un campo con una variable local. Vamos a quitar este párrafo porque ya no nos interesa. Y ahora lo que queremos hacer es por simplicidad que cuando pulsemos la tecla Enter a continuación del texto se realice dicha petición. Bien. Para ello necesitamos agregar un evento. El evento se llamará de tipo lo vamos a hacer de tecla pulsada hacia abajo y con la tecla Enter. Y cuando se produzca ese evento lo que vamos a hacer se va a llamar a un método. Entonces lo vamos a llamar por ejemplo obtener usuario. Entonces cada vez que pulsemos el Enter se ejecutará el método obtener usuario. Bien. Vamos a crear dicho método. Creamos la propiedad methods dentro del componente y dentro de methods definimos el método obtener usuario que es una función que lo que va a hacer va a ser trabajar con la variable local user. Vamos a ver que funciona correctamente. Si ejecutamos este código lo que haremos será cada vez que le demos al Enter se mostrará por la consola la variable con el valor que haya almacenado en el campo. Vamos a ver si es correcto. Vamos a activar aquí la consola. Vamos a ponerle aquí a la derecha para verlo. UJS le damos al Enter y efectivamente vemos que cuando se produce el evento se detecta y se produce una llamada al método obtener usuario que lo único que hace de momento es escribir por consola. Con lo cual ya tenemos comprobado que funciona en primer lugar la asociación a la variable local en segundo lugar el procesamiento del evento y en tercer lugar la llamada al método. Una vez que tenemos todo esto pues ya podemos mejorarlo para de alguna manera mostrar los datos del usuario. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a utilizar el paquete Axios. La librería Axios es una librería que nos permite realizar peticiones AJAX a una determinada URL y protestar sus resultados. Como hemos comentado antes hemos cargado la dependencia Axios en el proyecto ejecutando npm install y guardando la dependencia en el archivo package.json. Una vez que está instalado el paquete en el repositorio podemos importarlo dentro de un componente de view. Para ello dentro de la etiqueta script antes del export antes de definir el export podemos importarlo. Cuando se importan los paquetes de la aplicación basta con poner el nombre entre comillas. Si lo que queremos importar es un componente entonces sí que hay que poner la ruta hacia el componente pero como es una librería de Node directamente se importase. Una vez importado el paquete ya la variable Axios nos permite acceder a dicho paquete. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser hacer una petición con Axios para obtener los datos del usuario. En primer lugar lo que tenemos que hacer vamos a recargar tenemos un pequeño problema esto es un mensaje típico se ha importado la librería pero no se ha usado entonces view está configurado para darnos un error en este caso para que no haya variables sin usar. Ahora lo corregiremos. Bien como comentaba la API tiene este formato entonces de alguna manera tenemos que componer una parte fija apigithub.com barra users con la parte del nombre de usuario. Esto lo podemos hacer en Javascript de manera que cuando se ejecute el método de obtener usuario compongamos una variable URL que contenga esta parte fija con el usuario seleccionado. Recordemos que this.user hace referencia a la variable local de view user que a su vez está conectada con el control de usuario. Entonces todo lo que perdón todo lo que pongamos aquí en el campo de arriba estará disponible en dicha variable. Una vez que tenemos compuesta la URL vamos a ver que efectivamente funciona. Vamos a quitar a comentar previamente esto para quitar el error y vamos a mostrar por la consola la URL. Si todo ha ido bien por ejemplo si ponemos view.js nos compone la URL apigithub.com users view.js si ponemos mi nombre por ejemplo nos compondrá la URL correspondiente. Muy bien ya tenemos compuesta la URL el siguiente paso sería hacer la petición Axios entonces lo que vamos a hacer va a ser volver a activar la importación de Axios y aquí vamos a hacer una petición las peticiones se ejecutan Axios punto nombre del método en este caso será get una petición get a la URL en cuestión vamos a utilizar las promesas de Javascript para ello entonces vamos a ver cómo se hacen para procesar el correcto la correcta recepción de los datos o posibles errores bien vamos a formatearlo de esta manera entonces hacemos una petición get como es una petición asíncrona y está en forma de promesa las promesas tienen un método que se llama then y podemos definir también en formato digamos tradicional de Javascript una función con la la respuesta es decir then se va a ejecutar cuando se complete esta petición se va a hacer una petición eso tarda un tiempo porque va a través de internet y cuando se produzca el resultado los datos vendrán dados en esa variable response de momento no vamos a hacer nada más y lo único que vamos a hacer va a ser mostrarlo por pantalla por la consola response almacena todo lo que es la respuesta en formato http y lo que nos interesa en realidad son los datos que están disponibles en el campo data entonces si todo ha ido bien cuando se pulse el botón se compondrá la url del usuario seleccionado y se hará una petición a esa url y cuando se obtengan los datos se mostrarán por la consola creo que me he equivocado tengo aquí una pequeña rata no es response es response ahora sí muy bien pues vamos a hacer view.js le damos al enter y efectivamente vemos aquí que tenemos un objeto donde está avatar url bio blog company etcétera 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 es decir todos los campos que aparecían en la api digital entonces aquí tenemos entre otras cosas el name el nombre el campo name que es view.js si hacemos una petición a Pedro Prieto por ejemplo y le damos al enter vemos que recibimos un segundo objeto donde aquí abajo está perdón aquí lo tenemos donde está Pedro Prieto por ahí con todos los datos número de usuarios seguidores estrellas bueno todos los datos que proporciona la api de GitKad tampoco vamos a entrar en muchos detalles entonces ya con esto habríamos completado la petición es decir con esto hemos hecho una petición y aquí dentro muy importante dentro de la función den es cuando obtenemos los datos es decir es dentro del den cuando podemos procesarlos siempre es buena idea procesar los posibles errores y eso se hace con el atributo catch de las promesas el objeto catch que lo que hace es pasar una función de error y si hay un error pues lo mostraremos por pantalla por ejemplo por la consola también de manera que si ponemos aquí un usuario que no existe vamos a limpiar aquí le damos al enter vemos que lo que muestra por pantalla es un error con esos datos muy bien entonces ahora simplemente tendríamos en response.data tendríamos los datos lo que nos interesa por ejemplo lo que queremos hacer es mostrar dichos datos arriba para mostrar datos en la plantilla del componente que se muestren de manera al usuario deberíamos asociar response.data y guardarlo en una variable local entonces response.data lo que vamos a hacer va a ser crear una variable especial aquí que sea user.data que inicialmente va a ser un objeto vacío y aquí lo que vamos a hacer es asociar this.user.data al contenido de la petición de la API de esta manera si mostramos aquí directamente user.data en principio nos va a salir un objeto vacío pero cuando se haga la petición dicho objeto va a cambiar y en su lugar se va a aparecer todos los datos de la API de GitK efectivamente vemos ahí que está vacío pero si hacemos la petición pulsamos la tecla enter de acuerdo vemos aquí que da un error que es que nos ha definido this podemos aprovechar aquí para comentar un pequeño tema técnico de Javascript y es que al ejecutar estos métodos sobre el objeto axios la palabra reservada this hace referencia al objeto axios es decir nosotros esperamos aquí que this apunte al objeto view pero aquí perdemos el contexto para evitar eso debemos utilizar en vez de funciones aquí tradicionales lo que se llama funciones de flecha de Javascript o arrow functions es un tema un poco técnico que escapa un poco el objetivo de este vídeo pero bueno básicamente lo que habría que hacer será redefinir esto de esta manera y ahora ya sé perdón response ahora sí ya tendríamos aquí los datos esta sintaxis es muy parecida a la que hemos puesto esto sería una función de un único parámetro que se llama response por lo cual lo podemos utilizar aquí la diferencia entre este tipo de función que es función de flecha y las funciones tradicionales como la que tenemos puesto aquí en el error es que en las funciones de flecha no se produce digamos por así decirlo el cambio de pérdida de foco del disk es decir no se produce una asociación del disk al objeto actual entonces disk sigue funcionando a lo que esperamos que es al objeto de view como digo es un tema un poco técnico pero bueno os invito a ver toda la teoría relativa a objetos en javascript y a arrow functions funciones flecha para comprender mejor el funcionamiento vamos a dejar la función de error de la misma manera pondríamos error igual mayor o lo que es lo mismo flecha y aquí ya podríamos utilizar disk y disk seguiría apuntando al objeto view de fuera de axios muy bien entonces para para resumir hemos hecho una petición axios la url url que hemos generado de manera dinámica y lo que hacemos es una vez que obtenemos los datos los guardamos en la variable local user data que es esta de aquí y con user data lo que hacemos aquí únicamente es mostrarlo tal cual el objeto en crudo entonces efectivamente vemos que cuando cargamos la página está vacío el objeto pero cuando ponemos un nombre válido aquí tenemos nos aparece toda la información del objeto bien cuando hemos hecho esta asignación es decir hemos asociado una variable local de view la respuesta de una API pues a partir de este momento dentro de esa variable tenemos acceso a todas las propiedades de esa respuesta es decir en nuestro caso la variable user data está apuntando a este objeto con lo cual todas las propiedades de este objeto están disponibles en dentro de nuestro objeto dentro de nuestra variable local user data entonces si aquí hacemos referencia a user data por ejemplo punto login que sería esta propiedad nos saldrá el login por pantalla ahí lo tenemos si además queremos mostrar por ejemplo la URL del avatar la propiedad se llama avatar barra baja URL entonces podemos poner esto de la misma manera avatar barra baja URL guardamos cambios correcto ahí lo tenemos nombre de usuario y URL del avatar de esta manera podemos acceder a los datos que nos devuelve la API a través de variables locales user data es un objeto complejo que tiene todo el contenido que nos aparece en esta petición entonces esta es la manera de trabajar con las APIs hacer una petición vía Axios o vía alguna otra librería de tipo Ajax obtener los datos y asignarlos a una variable local esa variable local ya la podemos utilizar en la plantilla de View y dentro de esa variable local podemos hacer referencia a cada uno de los campos que nos proporciona la petición correspondiente de la API correspondiente en este caso por ejemplo si queremos mejorar un pelín ese tema y mostrar la imagen en vez de la URL lo que deberíamos hacer sería modificar la plantilla esto podemos ponerlo dentro de un párrafo por ejemplo para que aparezca el nombre de usuario y luego podemos poner por ejemplo otro párrafo y luego de mostrar la URL del avatar lo que vamos a hacer será crear un elemento un elemento IMG entonces creamos un elemento IMG y lo que vamos a hacer va a ser en la atributo source asociar la URL del avatar recordemos recordemos que como el atributo hace referencia a una propiedad de view dinámica debemos poner delante vbind dos puntos o directamente dos puntos dos puntos SRC y así que asociará correctamente el atributo a estos datos será una sustitución de esto por el contenido de la variable y no por el literal de la variable entonces si todo ha ido bien un pequeñito fallo sí por supuesto dentro de los atributos no hay que poner la doble llave la doble llave solo se pone fuera cuando ponemos datos se pone doble llave pero dentro de los atributos es código javascript digamos directo y no hacen falta las llaves ahora ya sí hemos asociado la URL del avatar con el atributo SRC de la imagen entonces si todo ha ido bien ahí tenemos el nombre de view y el avatar y en este caso pues mi nombre y mi avatar de esta manera pues en función de los datos de los campos correspondientes de la API pues nos interesará o directamente mostrarlos o procesarlos de alguna manera como en este caso convertirlo en una imagen o si es algún tipo de vector como por ejemplo los repositorios de un usuario aquí tenemos repos URL si picamos aquí encima repos lo que nos devuelve la API es un array entonces esto es un array que podemos iterar también con la directiva v4 de view y para cada elemento del array pues ir obteniendo los campos que necesitemos para mostrar los datos adecuadamente en nuestras plantillas y mostrarlos de manera amigable en los componentes como última mejor antes de concluir podríamos hacer que por ejemplo solo se mostraran los datos si el usuario existe porque ahora mismo si ponemos un usuario que no exista simplemente se muestra un error por pantalla pero se quedan los datos antiguos del usuario que hemos buscado antes entonces eso podemos controlarlo con una pequeña variable de ayuda por ejemplo user valid que sea de tipo booleano y controlar que se muestren los datos del usuario si dicha variable es verdadera entonces en este caso vamos a crear aquí un div y vamos a meter aquí dentro las dos cosas el nombre y la imagen y este div solo vamos a mostrarlo con la directiva vif si user valid es verdadero entonces cuando hagamos una petición si la petición tiene éxito user valid será true y si la petición no funciona user valid será false de esta manera si ponemos aquí un usuario que no exista este justo existe milagrosamente vamos a poner una cosa un poquito más rara efectivamente no existe y si ponemos uno que sí existe como ya hemos visto antes sí que aparecería entonces en el momento en que pongamos algo que no pues ya fallaría y no mostraría el resultado estas pequeñas variables de ayuda son muy útiles para mostrar o ocultar determinados trozos de la plantilla en función de por ejemplo si hay un error si los datos son válidos o si tienen determinado valor o formato con esto concluimos esta pequeña demostración espero que os haya sido de utilidad un saludo así que